Hola, ¿qué tal mis queridísimos cáncer? ¿Qué nos sigue diciendo el universo maravilloso? Que es tiempo de actuar, que sigas caminando con esa creatividad que estás logrando. Estás haciendo muchos pensamientos positivos para salir adelante y que no se te olvide que eres ese ser extraordinario e inteligente para que tú puedas continuar, ya que todo se te está dando por añadidura. ¿Qué nos dicen estas cartas tan hermosas y maravillosas? Pues que sí te están presentando cambios extraordinarios donde pues realmente vas a tener una influencia de Neptuno sobre los amigos, las parejas, las asociaciones y vas a experimentar quién eres en realidad porque vas a ganar esta libertad, esa versatilidad que tú tienes y pues realmente vas a cruzar fronteras. Situaciones, pues como te puedo decir, bastante enriquecedoras porque pues este año está terminando el mes de febrero y estamos iniciando más fuertemente de esta semana a la próxima con muchas ideas y muchos pensamientos en los cuales tú quieres trabajar y seguir adelante pero hacia el extranjero. Así de que pues si se te vienen viajes, ya sean largos, ya sean cortos, pues esta carta del panorama general que te están brindando aquí pues tenemos que hacer, este, resolver situaciones. Todo esto que te están manifestando en esta carta, en este panorama general es para que tú tomes las llaves y tú tengas decisiones para seguir caminando. Vienen todo bueno, todo bueno, todo bueno. Si en su pensamiento de cáncer me dicen, no es verdad, no se me están dando las cosas, basta, basta, basta. Es tiempo de dejar pensamientos totalmente negativos que no fluya, si en tu casa, en tu pensamiento, dentro de ti seguimos con esos pensamientos negativos de que no es cierto, de que no se te dan las cosas, basta, necesitas una total liberación tanto de tu hogar como de ti misma, de ti mismo para salir adelante, ya que todo se te manifiesta este año extraordinariamente bonito y lo primero para comenzar, te están dando un panorama general de tu vida, un panorama donde tú tienes efectivamente la llave maravillosa de esta carta para que tú puedas abrir. ¿Qué les doy a entender con abrir? Pues los cambios de pensamientos, de acciones, de actualizarse, de caminar, de no tener miedos, todas las negatividades son miedos y los miedos nos llevan al fracaso. Yo quiero que tengas esa confianza en este panorama general que te están brindando porque eres extraordinaria, eres un ser maravilloso. El platicar contigo me llena de emoción cada vez que lo hacemos porque tienes una manera de pensar tan correcta, tan hermosa, tan especial que yo quiero que tú continúes adelante pero con esa energía positiva. No quiero que estés con esa negatividad porque no te corresponde. Entonces vamos curando, vamos sanando. Cuando te sientes afligido, cuando te sientes afligida, cuando tienes momentos delicados, cuando tienes momentos de pensamientos que no son tuyos, pues vamos, vamos haciendo una liberación. Yo te invito a que te hagas una liberación. Yo te invito para que esta fortaleza de este ser humano que eres tú, que me fascina, me encanta, porque eres correcta, eres correcto, eres perfecta, pues vamos a quitar todo lo que nos estorba. Ya que te vuelven a decir en esta carta, vamos, quiero que estés muy confiada, muy confiado en ti. Te están dando el equilibrio de perfección en donde tú te estás apoyando y verdaderamente, pues en muchas ocasiones que hemos platicado, tu corazón está triste y no quiero. Yo quiero que tengas esa fe, esa confianza de jalar a los ángeles, arcángeles y coros celestiales que estén constantemente contigo para que puedas continuar, ya que este año es tu año. Una transmutación maravillosa para generar nuevas energías, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de amistades, nuevas formas de continuar, continuar, continuar. Y yo te digo que abras tus alas maravillosas con esa gran fe que tú tienes. Abre tus alas para que vueles a un cambio total, para que sigas en esta primavera que va a entrar y mira qué carta tan hermosa te están regalando porque te dicen, sí, 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 sí. Quiero que estés contenta que te pongas a bailar, a bailar, a bailar, que te pongas a cantar, a cantar, a cantar con esa alegría. Quita todo lo tóxico, quita todo lo que te lastima físico, mental, espiritual, emocional de todo lo que tú traes, con esta alegría de vivir porque eres una persona alegre, eres una persona que te encantan las bromas, que te encanta la música, que te encanta. Vamos a juntarnos con esas, esos personitas que nos hacen reír, que nos hacen disfrutar. Pero lo más importante eres tú, como ese ser humano que conozco, como ese ser humano tan extraordinario y maravilloso. Vamos, vamos a tener esta alegría siempre y cuando tú lo desees. Si tú lo quieres, adelante, 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 porque es tu oportunidad. Debes de tener esa confianza para hacer realidad todos tus pensamientos positivos y seguir adelante, 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 ya que la abundancia divina y la abundancia de socializar, la abundancia económica, la abundancia de trabajo, está puesta totalmente en ti. Así de que yo quiero que estés alegre, que estés jovial, que estés contento, que estés contenta. Y mira, nada más. Te dicen, agarra este tesoro maravilloso que te corresponde, quita situaciones de obstrucción en tu vida y vamos a agarrar el dinero. Si a ti te llega dinero en abundancia, piensa, goza, manifiéstalo. ¿En qué lo gastarías? ¿Cómo sería su uso? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que pagar para que te liberes? Pues vamos generando este dinero. Sí existen las energías maravillosas para jalar fuertemente la economía. Sí existen estas energías tan extraordinarias, simple y sencillamente nomás con estar en la fuerza, en el equilibrio de la luz de Dios y verás que todo se transforma para que tú puedas agarrar este dinero que te corresponde por medio de tu trabajo, por medio de las actividades que tú haces, por medio de lo que tú quieras y vamos tomando este dinero generoso. ¿Quieres más dinero porque no te alcanza? Pues vamos a generarlo. Vamos, háblale a Raquel. Ella te va a dar todos los tips maravillosos para continuar, continuar, continuar. Quitar verdaderamente la oscuridad de que no te corresponde para que tú fluyas en todo lo que tú quieres porque quiero que recuerdes que eres ese ser de luz único e irrepetible. No hay otra persona tan hermosa como tú. Así de que vamos caminando, caminando, caminando y te siguen diciendo has estado llevando cargas demasiado pesadas porque eres una personita pues que tu corazón está al pendiente de todos los demás y no lleves cargas que no te corresponden porque pues desde hace mucho tiempo y desde pequeño, desde pequeña hace las cosas tratando de llevar y solucionar la vida de los demás. Basta, basta, basta. Yo quiero que goces este tiempo maravilloso y que pues no te sientas triste, no te sientas agobiada, no te sientas agobiado sino con una gran responsabilidad de crecimiento de una manera maravillosa para realizar todas las situaciones que tú quieres y que tú tienes. Tienes que aliviar pues estas cosas que tú traes cargando, que sientes un peso a veces en tu cuello, en tu espalda y que dices pues ni modo, tengo que continuar, continuar. Si la vida es tan alegre, tienes el alivio verdaderamente en tus manos, abre tus brazos, abre tus manos para que tú puedas dejar todo lo que te estorba atrás y puedas continuar adelante ya que te manifiestan en diferentes coloridos la transmutación verdadera que tú quieres llevar. Así de que vamos adelante, yo quiero que sí lo pienses, yo quiero que sí lo hagas, yo quiero que sí sigas adelante por ser como eres y no quiero que te atores en ningún momento, déjate llevar por la vida, déjate llevar por la luz de Dios nuestro Señor, déjate llevar por ese ser extraordinario de la luz universal, jalando diario la luz contigo que penetre por tu coronilla, que se establezca en el plexo y tú caminar, caminar, caminar con una gran sonrisa que te lleve al éxito, que te lleve a las maravillas, no permitas por ningún motivo que los obstáculos de segundas o terceras personas te atoren, te caigas y que te quedes triste, sino todo lo contrario. Si tú te dejas llevar el día a día por la luz de Dios, todo se te va a abrir y todo se te va a dar por añadidura. No importa que se te presenten obstáculos en el camino, cuando tenemos esta fuerza maravillosa de la luz divina, seguimos caminando, 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 caminando y ¿qué es lo más maravilloso? Platica, comunícate para que todo tu ser bello que tienes esa energía dentro de ti, en el momento de hablar, en el momento de visualizar, en el momento de pensar cosas diferentes dentro de una comunicación, pues adquieres esa libertad porque empiezas a fluir, a fluir, a fluir, a fluir y a comunicarte principalmente con tu guía personal que es tu ángel de la guarda. Vamos pidiéndole estos seres de luz, ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, vengan, vengan aquí, ahora, conmigo, en este momento tan especial y verás que empiezas a sentirte más ligera, más ligero y te vienen ideas extraordinarias y maravillosas donde tú te vas a poder comunicar y hacer lo que tú quieres, lo que tú quieras porque, wow, otra vez te están dando prosperidad, prosperidad, prosperidad y yo creo que sí debes de continuar. Yo digo que sí debes de llevar esta prosperidad siempre contigo, 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 contigo. Pues como siempre ya me conoces, yo traigo consejitos maravillosos. En la tirada anterior que se llama El Dedo, yo te comuniqué la sanación extraordinaria de tu cabeza al picar fuertemente con una pluma las áreas en el cual te expliqué cómo se hace. Ahora te presento un poco más en donde aquí en toda esta área de tu dedo presentamos la laringe, presentamos todo el conducto que nos va a llevar a nuestros pulmones. Si eres una persona fumadora que no puedes respirar, eres una persona con inflamaciones en tu pleura, en tu... tienes líquido, vamos a presionar, te recuerdo que debemos de presionar, 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 presionar en el área donde nos duele y ya que suba el dolor que es bastante fuerte, empieza a bajar y entonces tú quitas el punto que estás presionando y vas a sentir un alivio. en esta área, en este puntito se encuentra tu corazón. Esas taquicardias, esos momentos que tienes o faltas de respiración, vamos a apretar, 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 apretar aquí, sube el dolor, baja el dolor, quitamos y verdaderamente hay sanaciones inmediatas, así como me escuchas, inmediatas. en esta parte de aquí tenemos nuestro estomaguito, muchas personas diarios sufren de inflamaciones totalmente fuertes en su estómago y pues vamos a picar, aquí verdaderamente pica, 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 sube el dolor y tú vas a encontrar en esta área de aquí la parte que más te duela y donde tú sientes más dolor o una bolita, ahí es donde vamos a picar. En esta área de aquí se encuentra el hígado para todas aquellas personas que les crece el hígado por corajudos, por corajudas o porque toman este alcohol o porque ustedes están tomando bebidas y pues realmente te ha crecido tu hígado, vamos a picar en esta área y al picar pica, 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 fuerte, 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 fuerte y después pues retiramos y sentimos un alivio total. Toda esta área de aquí nos lleva al intestino grueso, aquí nos lleva al intestino delgado y pues realmente vamos a hacer un masaje completo. Yo te recomiendo que hagas un masaje completo con este tipo de pelotitas que tienen piquitos. fíjate bien cómo tienen piquitos, pues resulta Raquel de que yo no tengo esta pelotita con piquitos, pero sí yo te aconsejo que tú puedes sanar haciendo una bola con una hoja de papel y presiones con una mano y con la otra y que diario te des tus masajes, 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 masajes y verás que todo empieza a cambiar y todo empieza a fluir extraordinariamente. Vamos a continuar con estos consejitos maravillosos. No se te olvide mi teléfono, háblame al signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 y dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas, ¿verdad que sí? Pues te veo a la próxima. Bye.